Vamos a aprovechar todo el tiempo que nos queda en Punto Central para hablar de la figura opositora en acción nacional a nivel federal. Aquí la semana pasada yo sostuve que me parece deprimente el papel que está ejerciendo Marco Cortés con sus videollamadas y reconociendo a un presidente que él mismo se autoproclamó, que está en una esfera de ilegitimidad pero que él la quiere vender ante las otras naciones como legal y un claro intervencionismo de Estados Unidos. ¿A ustedes qué les parece y sobre todo cuál tiene que ser el rol de Marco Cortés y de la dirigencia nacional? ¿Seguir con este juego, seguir con esta narrativa que se viene imponiendo desde Estados Unidos o fijar unas posturas que abonen más a la verdadera democracia de Venezuela y no a la simulación que está sucediendo y que también le reste más credibilidad como partido al interior del país? Mira, yo no creo que le reste credibilidad y en dado caso, o sea, un supuesto que le restara... O sea, a ver, el PAN está en lo correcto. ¿Por qué? Porque el PAN en sus principios de doctrina es... Digo, si nos vamos a los últimos dos mil dos, el número uno es persona y libertad. Y en ese sentido, pues nos habla de que, bueno, hay que respetar la dignidad de las personas humanas. Entonces, a ver, hay quienes se quieren escudar en un tema de la doctrina estrada, que es algo ya muy viejo, que ya no aplica hoy en día. Bueno, no aplica en algunas circunstancias, pero por encima de la doctrina están los derechos humanos. O sea, no podemos estar diciendo, no, no va a haber intervención. A ver, o sea, sí, no va a haber intervención porque vamos a respetar a los otros países. Pero si estamos viendo que se están violentando derechos humanos, oye, pues lo mínimo es ser congruente y sí denunciarlo. También hablan sobre elecciones, que eso, pues digo, es una elección para todos en México, ¿no? O sea, una elección para que sea democrática se pueda considerar, debe tener las circunstancias mínimas, o sea, o las mínimas características para que se pueda llegar a dar una alternancia. Digo, llámese internamente en una elección partidista, llámese 2018, llámese 2021, llámese donde sea. Pero, este, el PAN está siendo congruente con esa postura. Es decir, ahora, el gobierno federal simplemente está, también están jugando otra línea donde ellos dicen, bueno, la Constitución me prohíbe inmiscuirme en los asuntos de otros países. Muy bien. Y lo que están apostándoles es un tema de ser mediadores. El problema es que volvemos a lo mismo. Para que haya unidad, para que haya diálogo, digo, en todos lados, se tiene que ver hablar con la verdad y tiene que haber un compromiso de sumar. O sea, un compromiso. En este caso, los venezolanos dicen, oye, yo sí quiero un cambio, yo no quiero cantaletas, yo no quiero que llegues y me digas, vamos a hablar y vamos a ver cómo. No, o sea, a ver, yo ya quiero un cambio. ¿Por qué? Porque las elecciones fueron viciadas, porque las elecciones no tuvieron transparencia, o sea, estuvieron dirigidas desde el gobierno, ¿no? Entonces, siendo así, pues digo, pues... Pero suma más tener un respeto a la soberanía venezolana que salir a dar un posicionamiento. Suma mucho más y tratar de bajar las pasiones, tratar de conciliar y dialogar que salir aventuradamente, como lo hizo el presidente nacional del PAN, a decir, yo te reconozco, cuando es incapaz de reconocer para empezar sus problemas al interior del partido y ya está reconociendo a otros dirigentes en unas naciones. Y yo te lo digo sinceramente, para mí eso es el ridículo. No, para mí no, a ver, este, te digo, nosotros no estamos yendo al tema de dignidad de la persona humana. No, y es que eso nadie te lo debate, eso está excelente, eso está muy bien. A ver, hay muchos países, digo, no por eso te vas a ir, ¿no? O sea, con la cargada, pero, o sea, muchos países sí están diciendo, a ver, o sea, ahí, o sea, se reconoce. También aquí hay un punto, fíjate, el tema, el tema jurídico. Si bien es cierto, creo que la Constitución venezolana señala algo, si no me acuerdo, creo que era el 127 de la Constitución venezolana que te habla, o el 25, que te habla sobre el tema de cómo se va a dar este cese de un usurpador, ¿no? Dos treinta y tres. Bueno, entonces, la cuestión es que te señala que el Poder Judicial de allá tiene que hacer esta declaratoria. Pero también ubico aquí un punto muy importante, que la oposición, en este caso Guaidó, que dice, oye, un momento, nomás que los otros son sumisos, son títeres, nunca lo van a hacer. Sí lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de allá, dice, es que, pues, Maduro los está moviendo. Entonces, sí, tendríamos que entrar en un proceso legal, pero sí, también ellos se escudan en decir, oye, es que me dejaste sin puerta de salida. ¿Y quién sino yo para ser el más legitimado, el líder de la Asamblea Nacional? ¿Es sano estas actitudes del Partido Acción Nacional? Sí, mira, yo creo que el rol del presidente del Partido Acción Nacional es el correcto. ¿Por qué? Porque tiene que asumir con responsabilidad también la posición humanista del partido mismo. Es decir, recuerdo en el 2006, cuando Andrés Manuel alegaba el fraude electoral. Andrés Manuel pidió, en su idea de que era un supuesto fraude contra el presidente Calderón, pidió la intervención internacional. Él llamó a los países para que se involucraran por un supuesto fraude electoral en México. Bueno, entonces, ¿dónde está ahora ese Andrés Manuel del 2006? Cuando aquí claramente, en el caso de Venezuela, claramente se violentaron todas las garantías de una elección democrática. Primera. Segunda, no es nada más Acción Nacional como partido a nivel mundial que se ha pronunciado. Ahorita el mundo globalizado nos exige estar hombro con hombro con todas las naciones y más con aquellas que busquen la democracia y la igualdad de derechos humanos para todos. No podemos ser, pues no ser sensibles, porque uno de los principios del Partido de Existencia Nacional, parte de la dignidad de la persona humana, también es la solidaridad. No podemos dejar de ser solidarios con nuestros hermanos venezolanos, porque según cifras aproximadas, por lo menos desde la última elección ilegítima de Maduro, 100 mil venezolanos llegaron a México, 100 mil personas huyendo de su propio país por persecución política o por el hambre misma. Esos también son desastres, no son desastres naturales, son desastres causados por dictadores. Cuando México interviene en desastres naturales por ayuda humanitaria, lo hace precisamente por esas ganas y por esa responsabilidad de ser solidarios con los demás. Además, nosotros tenemos que ser también solidarios en este momento y Acción Nacional asume ese rol como un partido democrático que busca la libertad y la democracia en todos lados. Y Venezuela no debe ser la excepción, pues es un país latinoamericano y estamos muy cerca de ser o de estar en las mismas situaciones cuando no o cuando solapamos este tipo de actitudes. No debe ser posible que solapemos la privanza de las libertades democráticas de la gente. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo en esta edición, pero yo quiero lanzarle una invitación a ambos para que participen como panelistas frecuentemente en los temas que vayamos abordando. Edgar, muchas gracias por venir. Al contrario, Gabriel, gracias por invitarme a tu programa, a la gente, a tu audiencia. Muchísimas gracias. Con gusto, aquí estaremos siempre que nos invites. Mónica, gracias por levantar el rating de Punto Central. Te agradecemos mucho tu presencia. Ay, no, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que siempre es un gusto, digo, independientemente de la diferencia de ideologías que se pueda tener, pues bueno, saber y convivir con jóvenes talentosos, pues siempre es de mucho gusto. Rebelde del PAN. Muchísimas gracias, Paco, por haber venido. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Mónica, Edgar. Y bueno, pues agradezco la invitación y nada más y reiterar, ¿no? O sea, este es un grupo donde precisamente lo que queremos es sumar, o sea, es muy claro. Sin embargo, si necesitamos no nada más buenas intenciones, necesitamos fechas y horas y necesitamos cosas en concreto, ¿no? Perfecto, les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima emisión de Punto Central, miércoles 10 de la noche. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!